Si es jubilado o pensionista del BPS, puede gestionar su préstamo más rápido y seguro con su usuario personal desde nuestra web bps.gubo.uy. Enseguida que solicite el préstamo, la aprobación del BPS le llegará por correo electrónico y el monto se depositará donde cobra su pasividad, ya sea en su cuenta de banco a las 48 horas o de inmediato en cualquier local de pagos descentralizados del país. Si aún no cuenta con su usuario personal BPS, puede solicitarlo en locales de redes de cobranza con su cédula de identidad y su correo electrónico personal. Préstamos web BPS. Banco de Previsión Social.